El lema que deberá figurar en el cartel anunciador del Carnaval de Tarifa de este año 2013 es el de homenaje a Filito, el entrañable tarifeño que nos dejó hace tan solo días y al que ahora se le quiere recordar. El Carnaval de este año 2013 se celebrará en las jornadas de los días 22, 23 y 24 de febrero y la Delegación Municipal de Fiestas ya ha lanzado las bases para el concurso anunciador del cartel. Las dimensiones deberán ser las de un mínimo de 80 centímetros de alto por 60 centímetros de ancho sin limitación de colores ni de procedimiento pictórico, siempre que se pueda adaptar a las técnicas litográficas. Los originales se presentarán sin la firma del autor y con un lema y en su interior un sobre cerrado que contenga el nombre, el teléfono y la firma del autor. Se ha fijado de plazo hasta el día 1 de febrero y los trabajos deberán presentarse en las dependencias del Ayuntamiento. El premio fijado para este concurso es de 450 euros y los ganadores deberán ceder sus derechos a la Delegación de Fiestas que podrá disponer de la obra para su difusión. Además, también el área municipal podrá organizar una exposición conjunta con el resto de trabajos presentados. Será el jurado deliberador el encargado de anunciar el trabajo ganador que además estará presidido por el alcalde o por un concejal en el que se delegue. El resto de miembros del jurado será personal técnico preparado para este tipo de cuestiones artísticas y técnicas.